Hola, buenas tardes. ¿Cuál diríamos que es el principal cometido de una administración o de una institución, incluso de una empresa, que preste servicios básicos como la luz o el agua? Seguro que alguien dirá la honradez. La honradez. Bueno, y es lógico, es lógico porque la huella de la corrupción es demasiado profunda y en algún caso demasiado reciente como para que no salga así de golpe otra cosa. Pero la honradez, bueno, digamos que se le supone a todo el mundo, ¿no? Luego hay que vigilar para que eso sea real y para que nadie meta mano donde no debe. Pero, no, yo yo pregunto otra cosa. Un ayuntamiento, un gobierno autonómico, la policía, una compañía eléctrica, ¿cuál es su principal cometido? Pues yo creo que resolver problemas, ¿no? Prestar servicio, la eficacia. Su principal cometido sería la eficacia. Pero, ¿qué ocurre cuando eso no se cumple? Pues que lo sufren los ciudadanos. Hoy vamos a contarles una historia que afecta a 20.000 personas, o sea que no es poquita cosa, una historia tan increíble como surrealista. Desde hace meses, muchos meses, los vecinos de algunos barrios de la zona norte de Granada se quedan sin luz. Pero no un día ni dos, no, no, una vez y otra y otra y otra, se quejan y no se lo arreglan. ¿Cuál es la causa? Pues según parece que las plantaciones de marihuana son así como bastante abundantes y chupan un montón de energía. Pero claro, ¿los vecinos tienen la culpa de esto? ¿Los vecinos que pagan el recibo de la luz? Pues no, no la tienen. ¿Es posible que en tanto tiempo no les hayan dado ninguna solución? Pues sí, por desgracia es posible y lo sufren. Así que hoy al menos vamos a escucharles. Yo soy de la opinión y me mojo que en todas las ciudades, en todas partes del mundo, hay con todo el cariño del mundo un basurero. Y tristemente en ese basurero viven personas y personas con mucha dignidad, pero también hay mucho movimiento de otras cosas. Y eso interesa porque está localizado, porque si eso desaparece pero se extiende, pues entonces no. Lo tenemos aquí, lo tenemos controlado y ya está. Esta reflexión me parece muy interesante. Yo así de entrada aventuró algo. A lo mejor es perjuicio, pero lo digo. Si esos barrios, La Paz, Almanhaier, si esos barrios de Granada fueran un poquito más pudientes, un poco menos humildes o menos pobres, igual ya tenían luz. Igual ya estaba arreglado el problema. Y si pensar eso me convierte en populista y demagogo, pues ya lo siento, pero es lo primero que me viene a la cabeza. Bienvenidos a La Ventana. La Ventana